Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestras regiones. Nosotros seguimos conociendo el cantón de Jiménez de Cartago. En el programa anterior, doña Magda nos presentó los productos derivados del pejiballe. Vamos a recordarlos. Para nosotros es una fuente de trabajo, es la que trae el pan de cada día a nuestro hogar. Les puedo decir que toda una vida, y que tengo su razón, hemos trabajado con el pejiballe, salir al mercado, venderlo, y luego ahora con la feria del pejiballe, entonces nos hemos dedicado a hacer productos del pejiballe. Casi que toda la familia, sí. Bueno, en mi hogar todos trabajamos con el pejiballe. Hacemos cajetas, rompopes, tamales, pan, ceviches, arroz con pejiballe, arroz con palmito, dip de pejiballe, crema de pejiballe, harina de pejiballe, y los pejiballes en sí. En las cajetas utilizamos, digamos, tres jarras de azúcar, una taza de harina de pejiballe, un cuarto de mantequilla, una bolsa de leche de pinito, agua, y lo ponemos al fuego lentamente, y ya ahí las hacemos. Lo cogemos, lo cocinamos, lo picamos un poquito, lo ponemos al sol, lo vamos secando, o al horno, que no se queme mucho para que no pierda el sabor, y luego lo molemos, y ya ahí lo utilizamos en diferentes productos que hacemos. Hacemos helados, el helado, el helado sí yo no lo hago con, yo lo hago directamente con el pejiballe, lo cocino, lo licúo con la leche, le echamos, yo en el caso mío le echo leche condensada, la harina de pejiballe, el azúcar, leche líquida, leche pinito, y ahí lo hacemos así, hacemos tortillas, las tortillas usamos un poquito de harina de masa, y rallamos el pejiballe, y luego hacemos las tortillas de pejiballe. El pejiballe, el pejiballe, lo cocinamos, yo lo cocino, lo pico, lo pico bien finito, pico cebolla, chile, culantro, atún, mayonesa, y luego todo lo mezclamos, y lo podemos comer con tortillitas tostadas, que queda muy bien. La ensalada viene siendo casi igual que el dip, es igual, digamos, bebidas preparamos fresco también, lo cocinamos, y luego lo mezclamos con leche, azúcar, y un poquito de hielo, y ahí hacemos el fresquito de pejiballe. El pan, este, cogemos un poco de harina, se le echan unas dos tazas de pejiballe rallado, digamos que a un kilo, o menos, digamos a un kilo le podemos echar unas tres tazas de harina de pejiballe, o si no, lo hacemos de una vez rallado, que el pejiballe esté fresquito. Le echamos mantequilla, en caso mío le echo huevo, y un poquito polvo queso, lo mezclamos y hacemos el pancito casero. Cuando vamos a algunas ferias a San José, que nos invitan, entonces, ahí llevamos los productos a vender, y nos va bien, gracias a Dios. Y a la gente le gusta, le gusta probar, ¿verdad? Y les gusta, ¿verdad? Hay que tratar de hacer las cosas bien para que a la gente le guste. El producto que más le gusta a la gente, bueno, en el caso mío le gusta la cajeta, le gusta mucho la cajeta, ¿verdad? Y los tamales, les gusta también bastante. Y también Andrés Brenes nos presentó su emprendimiento turístico Iriria Tours. Repasémoslo. Iriria es una empresa que se dedica al turismo rural, rural comunitario, y significa el nombre Madre Tierra, un vocablo indígena vibri, en el cual inspiramos nuestra empresa para darle este nombre. Apoyamos mucho lo que son también comunidades indígenas. Son 10 rutas bien identificadas para todos los niveles de caminantes. Podemos personalizar la ruta, ya sea para principiantes, intermedios o avanzados. Podemos hablar que las rutas pueden abarcar una distancia de entre 8 a 30 kilómetros, teniendo esa opción para que el caminante elija y podemos personalizar el servicio. Además, en estas rutas ofrecemos algunos insumos muy particulares y tradicionales, como es la famosa burrita típica costarrizance, que eran los famosos gallitos del cafetal que nuestros campesinos han llevado para burriar, merendear o el desayuno, ¿verdad? En sus actividades agrícolas. Tratamos de mantener todas estas costumbres y tradiciones vivas y les damos un poquito de esta temática para que el caminante y senderista, además de caminar, hacer ejercicio, se lleve una gastronomía y algo que nos identifica como tal en nuestro pueblo, ¿verdad? Tenemos mucha naturaleza en estas caminatas. Podemos mencionar la catarata del puente sobre Santa Marta del río Naranjito. En esta catarata, además de ir a conocerla por medio de una caminata, también hacemos la aventura y el tour de Cañón y Rappel, que es un descenso controlado en cuerdas para bajar diferentes cataratas, usando como principal atractivo la catarata de Santa Marta. Tenemos paisajes muy bonitos, como el cañón del río Reventazón, límite político entre Juambiñas y Tucurrique, o también al sector norte, donde podemos apreciar parte de las faldas del volcán Turrialba y también el río Turrialba. En fin, todas las caminatas tienen bastante historia, bastantes cosas que mostrar y, bueno, les aseguro que en una sola caminata no lo van a poder abarcar todo. Por eso es que les invitamos a que vengan a disfrutar de estas 10 rutas locales. A nuestras redes sociales nos pueden contactar, ir a Tours Costa Rica o a nuestro número de teléfono 8514-5536, vía WhatsApp podemos mandar un documento donde están todas las rutas bien identificadas, con información, detalles, costos y demás. Jiménez es el cantón número 4 de la provincia de Cartago y se fundó el 19 de agosto de 1903. El cantón debe su nombre al expresidente Jesús Jiménez Zamora. Tiene cuatro distritos, Juan Viñas, que es su cabecera, Tucurrique, Pejivalle y La Victoria. El río Reventazón divide a Juan Viñas de Tucurrique y Pejivalle. Cada distrito de Jiménez tiene su idiosincrasia. En Juan Viñas cultivan caña y café. Tucurrique es uno de los ocho consejos municipales de distrito existentes en Costa Rica y es un distrito productor de Pejivalle y Palmito. Pejivalle sobresale por su refrescante río y La Victoria fue el último distrito que surgió. Son cosas hechas a mano, ¿verdad? Entonces a mí siempre me ha gustado usar las manos y hacer creaciones con cualquier cosa que uno tenga así a la mano. y esa vez aquí había mucho bambú, ¿verdad? En el pueblo. Entonces a mí me pareció interesante hacer artesanías en bambú que nunca había hecho. Las tejas de bambú, los móviles, ahorita aquí no tengo, pero sí, tejas, móviles, llaveritos también de bambú. En semillas, semillas, estas tortugas, estos patitos, estas son semillas de palmera y las latitas son del atún y estas son el fondo de las latas, de las latas de refresco. Y uso, como decir esto, los chumicos, ojo de buey, y son semillas que ya uno se las encuentra otadas, ¿verdad? Yo le busco, como decir, la semilla de, de, como para qué puede servir, ¿verdad? Por ejemplo, las de, estas que son de melocotón o de durazno, se asemejan a una, al cuerpo de la tortuga. Estos otros que veo, que yo les puse ahí, que a veces parecen como un pato o, o, después, este, los idí, me gustan mucho trabajar las casitas, también las casitas típicas. Uso, eh, animalí, ¿verdad? Como decir, aves, las casitas típicas, porque sí me gustan y después, este, eh, cositas que hay en la, aquí en el pueblo, ¿verdad? Como decir, los, uno ve tucanes, eh, por aquí tenía, ah, bueno, como decir, este, los bueyes, este, las, las dantas que, que sí hay, ¿verdad? Aquí. Bueno, las plantas fue, más que nada, cuando la pandemia, ¿verdad? Que, que día y lo que era artesanía, día y no se podía, no, no había a dónde ir. Entonces, empecé comprando y fui reproduciendo y ahora tengo mucha variedad. Más que nada son suculentas y cautos, sí, después, sí, ahí, este, tengo matas así verdes, ¿verdad? Y, pero, pero hay todo lo que yo pueda reproducir, yo lo, lo reproduzco. También tengo plantas medicinales y estoy, plantas que sean un poco conocidas, ¿verdad? Porque hay, al menos como el lapazote, mucha gente no lo, no lo conoce. Y, y yo de una que compré ahí, he ido reproduciendo matitas. Para más información, pueden llamar al 8606-2396. Más información ¿Cuál es solo? Más información ¿Cuál es así? Lejos del estudio que puedes ver también. El río Pejiballe es uno de los atractivos turísticos más bellos que tenemos en el Cantón de Jiménez y me atrevería a decir que en Costa Rica nace por la parte de Orozi, recorre todo el distrito de Pejiballe y se une con el río Reventazón. Es un río muy utilizado para el rafting. Acá donde estamos, en el sector de La Roca, se realizó en el 2017 el campeonato panamericano de rafting y kayak y actualmente es uno de los ríos más disfrutados por las personas de toda la provincia de Cartago y otras partes del país para venir a pegarse un chapuzón y a disfrutar de una tarde bien bonita, de un día bien bonito. Es un río limpio, frío también, apenas para refrescarse de una rica manera y es un río bastante limpio donde todas las personas pueden venir a disfrutarlo. El río es visitado, bueno, obviamente por la gente acá de Jiménez, viene mucha gente de Turrialba, gente de la zona de Cartago, también vienen personas de muchas partes del país a hacer excursiones. En lo que es el rafting vienen muchas compañías, tanto de acá de la zona que hay una, como compañías de rafting y de kayak de muchas otras partes del país. Es muy reconocido por esa característica para el rafting y para el kayak. Yo creo que a la gente le gusta mucho el río en primer lugar por su limpieza. En Costa Rica lamentablemente cada vez hay menos ríos en los que usted pueda meterse y disfrutarse y bañarse sin el miedo de nada, de ningún tipo de contaminación. Entonces eso es una de las cosas que más le llama la atención a la gente. Y en la parte, por ejemplo, del rafting o del kayak, la aventura. Es un río que, bueno, muy importante, tiene agua todo el año, ¿verdad? En época de verano, pues sí baja su caudal, pero no se seca. Entonces permite realizar la actividad prácticamente todo el año y con cierto nivel de complejidad que le agrega un reto a la gente, a los amantes de este deporte. Todo tipo de personas, adultos mayores, los hemos visto acá disfrutando de las aguas, los niños, siempre evidentemente con la supervisión de los padres, pero toda la familia puede venir a disfrutar del río Pejiballe acá en el Cantón de Jiménez. El refugio de vidas silvestre de la Marta se ubica aproximadamente a 6 kilómetros del centro de Pejiballe, por el camino hacia Plaza Vieja, siguiendo, ¿verdad? El refugio de vidas silvestre de la Marta tiene las ruinas de lo que antiguamente fueron, bueno, pobladores o personas que estuvieron cultivando café, caña de azúcar, ubolechería, todas están esas ruinas, ¿verdad? Como una especie de cuestión arqueológica, aunque no es tan antigua, ¿verdad? Y evidentemente su mayor potencial es la riqueza natural. Es un refugio que cuenta con muchos kilómetros para las personas que les gusta hacer senderismo, como tiene zonas de camping, también hay una zona de hospedaje en cabañas, ¿verdad? Entonces es una de las visitas obligadas, creo, para muchísima gente que viene a Pejiballe, que venga a disfrutar de este hermoso refugio de vidas silvestres con el que tenemos, en lo que va a encontrarse muchísimas sorpresas, se da aves también, esto de aves también, y de fauna, para la gente que le incauta fotografiar, por ejemplo, a las aves, es uno de los destinos ideales en la zona. El Copal, ese está un poco más lejos, ese está alrededor de sus 7 kilómetros del centro de Pejiballe. El refugio, el Copal, es carretera del humo, siguiendo por la comunidad de Taus, es uno de los destinos a nivel nacional principales para hacer observación de aves. A la gente que son amantes de la observación de aves, ese es su destino ideal, cuenta con habitaciones y hospedaje, de manera coordinada se puede coordinar también la alimentación, y todo eso para que las personas vengan y disfruten, y como les decimos, es una de las potencias a nivel nacional en lo que es observación de aves. ¡Gracias! Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Canal 13, nuestro canal. Nosotros continuamos con más contenido en nuestras regiones, y ahora es momento de presentar el contenido que nos han preparado los medios regionales del país. Un gusto saludarles con noticias de la ciudad de San Isidro de El General, y vamos a comenzar propiamente desde acá, desde el complejo cultural, un espacio donde se llevan a cabo una serie de actividades, y en esta oportunidad lo que son propiamente charlas. En esta ocasión dirigidas a mujeres, 85 damas de diferentes partes del cantón de Pérez Celedón, quienes en su mayoría tienen negocios en la informalidad. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, desde la red de oficinas de la mujer de la región Brunca, en coordinación con el INAMO, se desarrollan esas actividades para ofrecerles capacitación sobre los diferentes trámites en patentes municipales, el Ministerio de Hacienda, sobre todo el impuesto del IVA, y también cómo registrarse los permisos que se solicitan en el Ministerio de Salud, el tema del aseguramiento de la Caga Costalicense de Seguro Social. Orientarlas y también la importancia de que ellas también puedan obtener ciertos subsidios o ciertas ayudas, que hay diferentes instituciones, digamos, por ejemplo, como el IMAS, que ellos brindan algún apoyo, el INAMO, también lo que es la parte de FOMUJER, y uno de los requisitos que tienen ellos es la parte de formalización. ¿Por qué? Porque se les va a dar un subsidio que no va a ser reembolsable y llega hasta a veces, bueno, hasta dos millones de colones. Entonces, ese es el objetivo, lograr que cierta cantidad de mujeres vayan en la parte de formalización. Sabemos que muchas de ellas no van a poder, o tal vez sus limitantes o su negocio no tengan la cantidad de requisitos deseables, pero teniendo otra parte que es la que tenemos como objetivo en este momento, ahorita tenemos 85 mujeres que se están capacitando para lograr esa formalización. Y también les damos a conocer que continúan las gestiones para que Pérez se lea un puente muy pronto con un centro cívico para la paz. En este año 2023 se continúan los trámites correspondientes para el tema de la licitación de esa estructura que va a estar ubicada en la localidad de San Francisco de Asís, en el distrito de Daniel Flores. En el 2024 ya se espera la construcción propiamente de este centro y en el 2025 que ya entre a funcionar propiamente. Recordemos que estos centros cívicos para la paz lo que buscan es que se fomenten una serie de actividades recreativas y deportivas, eso sí, con base en todos los análisis y las propuestas que se han presentado en las comunidades. Pues vamos muy avanzados, es decir, esperamos que ya para el 2024-2025 ya lo tengamos porque es un empréstito que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la idea es que se hagan a nivel, digamos, de país ocho centros cívicos para tener un total de 15. Entonces, ha contemplado Pérez se le da. De lo que por lo menos he conversado, ¿verdad?, con el banco propiamente, nos indican que, digamos, para, si el 2025, como le digo, prácticamente ya sí debe estar porque ahorita estamos comenzando con corredores. Este año la idea es que se comience con la construcción, ¿verdad?, si se están haciendo planes, ¿verdad?, todo lo que, porque también no es solo la construcción, ¿verdad?, es también, pues, el personal y todos los equipos que se requieren, pero sí para el 2025 ya estaría. Y también les contamos que sigue adelante el proyecto de rutas turísticas de Pérez de León. Este es un proyecto que nació desde la Universidad Nacional, sede de Región Brunca, un proyecto que culminó en el año 2022 con el lanzamiento de la página en Internet ¿Qué hacer en Pérez?, una importante plataforma donde se puede encontrar lugares de hospedaje, donde hacer actividades recreativas, deportivas, rentacar, alimentación, restaurantes y demás puntos importantes. Como parte también del proyecto se generaron tres rutas turísticas importantísimas en las cuales se ha dado mucho énfasis, como es el senderismo, el turismo rural comunitario, también como parte de esas rutas turísticas. Para este 2023 se continúa adelante con esta misma plataforma. La intención también es hablar del turismo accesible e igualmente también ver la posibilidad de que esta página también esté traducida al idioma inglés. Bueno, el 2022, en diciembre pasado, terminamos el proyecto de rutas turísticas que nos llevó a una segunda etapa que estamos empezando este año, que es sobre accesibilidad turística. Este año vamos a trabajar junto con la municipalidad, con el CONAPDIS y con la universidad, el INDER, en algunas participaciones, el Grupo Morfo, en la accesibilidad turística. Pero la noticia es que terminamos el proyecto de rutas turísticas, generamos tres rutas turísticas, agroturismo, senderismo y turismo rural comunitario. Realizamos mapas turísticos, es a la página web de quehacerenperez.com. Así que esas son partes de las noticias que estamos, por supuesto, compartiendo desde la ciudad de San Isidro del General. Un reporte de Carmen Picado Navarro, de TV Sur, Pérez Celedón. El Centro de la Cultura Cartaginesa invita a la celebración del Día Internacional de la Danza el sábado 29 de abril. Disfruta del taller de exploración en danza desde la improvisación, conversatorio de danza vinculada a la cultura de paz y muestra de coreografías y procesos de danza con pintura en vivo. Si tienen actividades en sus comunidades, pueden enviarle información al correo xarrollo.co.cr Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta media hora. Nos vemos muy pronto en otro programa de nuestras regiones. Continúen en sintonía de Canal 13, nuestro canal.